Yo, 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 yo. Basta de drama, aunque seas mi pana, dejemos los drama. Cuéstate mañana la vas a enmermelada, no pasa nada, camarada. Me viene el Brown a tirar de knockout, pero en verdad es una rama elatada. Y así lo hacemos, no pasa nada. N.P., ya sabés que sos mi pana, comid la empanada. Desde siempre, el siempre puro drama Que te esconde siempre con la putita cara de mermelada Así vamos a tirar, con Frollo, son los shows como no Y no sé qué puedo tirar, camarada Lo repito porque sos DNP Pero esto te concierne y te manda pa' la entrada Y así ve, no puedo tirar nada En el alcohol me sangre y te hierve la papada Vas a tirar pavada, no respondes nada Yo soy tu hombre y la puta se declara ¡Aplausos para Chopper! ¡Aplausos! Vamos a ver, aunque... ¡Se cae, bravo! ¡Pah! ¡Pah! ¡Tireles! ¡Tireles para bravo cuando quieras! ¡Sí! ¡Recomendido! ¡Recomendido! No, 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 no Me tiro la rima zarpada Hablas de la empanada y mermelada Vos comes el pene, perra tarada Puedes que me deses de un rap Ya lo dije, MC Que dirige el misil a tu cara Y ¡Pah! Cachetada Así lo hacemos, Chopper Está todo bien, pero no pasa nada Tal vez diga Pero te vas con las nalgas Todas coloradas No es el flow a los trolos Yo solo los controlo Los comploto Escroto Contra el pavimento Noto Y los derroto con flow Más exacto Doy todo el compacto Doy, ¿y vos de qué estás? No sé Pero yo estoy de cogollo Y no en que andas Así lo hacemos, me loco Me descoloco en rap Así está el puncher tirando Y yo no sé qué hablar Vos estás con mochila Llego a tu axila Pero del nivel estoy más ¡Aplausos! 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 ¡Están prohibidas las drogas, muchachos! ¡Ya saben! ¡Con ganas! ¡Cuando quieras! Yo, 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 yo Enchúlate Yo, yo, yo En cabronas, tío Otro freestyle más Con el tipo Como allá en Nuevo París Prototipo de Free Venían a mí Los escupo Así disparo mi rap Exacto Yo doy todos los contactos Y tú vas No sé qué hablábamos Por la street ahí Tirando Free San Black Estaba grabándonos Ahí está Farolito Yo lo invito También Quiere comer el pito Y como no No estoy ni ahí No soy bufarrón Pero lo hago obsceno La improvisación Toco todos los buenos En obsceno Yo Tengo el freestyle más bueno Y meto huevo Con el Nuevo También yo juego bro Así hacemos huevo Las bichas Y veo bichas Que vienen a mí Vos qué dirás Bichas Mis pichas No sé qué hablabas De pilchas Nada Pero en realidad Este hincha Los huevos Tiempo ¡Aplausos para Braa! ¡Ambra! Hay que defender mi nombre También ahora Yo 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 Tengo Novatos Crea el impacto Tira el misil Andate con ABR Al casting De teatro Acá Estás simulacriando Así lo hacemos Nene Estamos improvisando Deja de haberle pen hermano Y así lo hacemos improvisando No tocas nunca Siempre habla de pen el puto Y no toca una vulva Y lo mejor La panada Pana Si me pongo a hablar Puedo rescatar Que está espectacular Tu hermana Y así lo hacemos Sin hablar Te puedo descansar Con Dorito Pero la versión quemada Y así va Yo te puedo agambrar Déjate de descansar Vos salís de la ensalada Y así va Te quito la fe Vos sabés Quieres estructurar Pero ya no contesta Nada a mí Y así lo hacemos Como ve Estructuras que marean Frasean Van Vos ve Lo que es prapea Y también de trapea ¡Aplausos! ¡Fuancho! 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 Una R De época La sesión del Prado En 3 2 Repli 1 KKKK ¡Réplica! ¡Capro! ¡Fuancho! ¡Fuancho! ¡Capro! ¡Fuancho! ¡Vamos Marta! ¡Viajes al lado! ¡Fuancho! 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 ¡Fancho! 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 No me parece muy ridículo Pero te puedo contar Tienes que llegar al final Con tu esticulo Y así lo hacemos Yo te escupo Mi misil es así MC Yo te veo Y te digo diminuto Y así lo vemos Juliando Fraseando los cupos Me dijeron por ahí Que sos mi puto grupo Que mamos hachis Vos estás de cogollo Por ahí Pero me parece que en free Gil No sos nada astuto Y así hacemos Yo percuto Así yo lo tiro Sí Puedo tirar todo mi free Hablando de puto Y así lo hacemos Gil Hablar de pene vulva Tienes que estructurar Y meterte más en la batalla Te ocultas Te ocultas Me preguntan Sos una puta Yo me pongo a improvisar Sos la cambia de ruta No quieras tirar Brown Te vas delano Cabo Y a batallar Contra el H Te preomuntan ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Chito! ¡Bada! ¡Fancho! ¡Chito! ¡Bada de Brown Cuando quieras ¡Bada de Brown! ¡Bada de Brown! Yo, yo, yo Me preguntan Descontesto a las perras Le doy fracturas puestas Así lo hacemos Contesta esto La verdad que en sexta el rap Sin pretexto va Y la verdad que te dejo expuesto Me trango Descanso Gozo Ganso Estás cagado No sé que hablaba Pero tu sonrisa La voy a borrar De una patada A una piña Que te eriza Las nalgas No sé Otra vez Pero vos Hablas de vulva Tienes la culpa El discípulo Y te gané Empecé a ser ridículo Yo te doy Estimulo Mi estilo es chulo Por eso te superé Y así lo hacemos Que lo cambié Vos no es No estás ni ahí Como mier, ni es Es otra cosa Profa Que destroza Profa No sé que hablaba Pero la detorné Y así suene No sé Tenés un preñe ahí No, era un alce No te alces conmigo Gozo Y yo estoy conmigo ¡Aplausos! 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 ¡Qué rico el LP! Está cedado Está cedado El bravo Está cedado Estaba corte Por dormir Decisión del jurado En 3 2 1 ¡Masachoper! ¡Aplausos para él!